Lo que no unieron las audiencias lo unió el presidente Donald Trump. Después de que la administración retirara la acreditación al corresponsal jefe de CNN, el mayor rival del canal de noticias le dio su apoyo en su intento por recuperar el pase de prensa para su periodista. Y la cosa no quedó en palabras. Fox también dijo que presentaría un documento de apoyo en la Corte de Washington donde se discute el caso. Lo hace señalando que las credenciales de prensa nunca deberían ser usadas como arma por la Casa Blanca. A la iniciativa de Fox se unió también The Washington Post. El diario pide que se devuelva la acreditación al periodista Jim Acosta y lo defiende señalando que la labor del comunicador es formular preguntas difíciles. En total, más de una decena de medios y entidades periodísticas se sumó a la causa. The New York Times, NBC o Bloomberg firmaron un comunicado conjunto en el que manifiestan que es imperativo que los periodistas tengan acceso al presidente y a sus actividades y que no deben ser vetados por razones arbitrarias. Y defienden el derecho constitucional a cuestionar al presidente Donald Trump. ¿Y cómo se está defendiendo la Casa Blanca al respecto? El informe de 28 páginas presentado por el Departamento de Justicia a la Corte en respuesta a la demanda afirma que los periodistas no gozan del derecho de la primera enmienda para entrar a la Casa Blanca y señala que en esas instalaciones el presidente puede abrir o cerrar sus puertas a quien desee. Será la justicia quien decida. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.